Yo tenía mi lirio rojo bien adornado Como una rosita blanca muy aparente Pero se metió el verano y lo ha marchitado Por eso vivo llorando mi mala suerte Pero se metió el verano y lo ha marchitado Por eso vivo llorando mi mala suerte Ay hombre Se marchitó mi lirio rojo Y no por culpa del verano Por eso estoy desconsolado Al ver que me dejó tan solo Tan bonito blanco y rubio como nació Adornado con rosita y jamincito Pero se metió el verano y lo ha marchitado Por eso vivo llorando al verme solito Se marchitó mi lindo lirio y mi blanca rosa Tendré que soportar martirio y terribles cosas ¡Qué vaina! Se marchitó mi lirio rojo Y fue por culpa del verano Por eso estoy desconsolado Al ver que me dejó tan solo ¡Qué vaina! Gracias por ver el video.